¡Suscríbete! Y para otros, pues que ni les van ni les vienen, en ese caso tal vez me pueda estar incluyendo yo Ok Entonces, sí, he dejado de grabar un tiempo No he estado en casa, he estado en vacaciones Y tal vez ahorita en clases tampoco lo retome como estaba antes Eso es lo primero Y entonces, señores y señores En la provincia de Guatamuyo, Cantón, Chilo, Gailo Ocurrió un accidente Hombre, parezco locutor, o sea, tú, flíjate Flíjate, flíjate A ver, amigo Espérate que me acabo de bugear Espérate que estoy bugeado Y si yo estoy bugeado Que raro Entonces, chicos, eso, no sé la verdad si lo retome o no lo retome Realmente, creo que no lo voy a dejar, sinceramente Voy a ver si lo sigo Ahí no lo dejo Sigo con el canal Hasta finalizar el año A ver si logro los mil suscriptores Claro, con un desempeño muy malo Y muy poquito Porque no lo voy a estar tomando al 100% No voy a estar ahí activo como debe estar Pero, en caso de que ustedes me den el apoyo necesario Y llego a los mil De seguro De seguro he pasado los mil Si le voy a dar más caña Por muchas cosas Muchos privilegios que me han pasado los mil suscriptores Entonces, por eso Los que en verdad me siguen y todo Por si quieren que lo retome al 100% Pues tendrá que ser Pasados los mil suscriptores Mientras tanto Voy a estar Aquí Así Tranquilito, normal Como si nada Hola Hola, hola ¿Qué te cuenta? 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 Anda, Dios A volar, hermano Y voló Y a su barco le llamó Libertad Bueno Entonces eso Tal vez el tema de comentarios Y toda la vaina Tal vez comente diferente O todo el Tal rollo Todo lo que viene a ser así Pero es lo que les digo O sea Tal vez no le dé tanta caña al canal No vaya a estar tan metido aquí Eh Por Es que no sé por qué razón No sé por qué razón O sea No 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 los quiero mentir No Voy a mentir también O sea Voy a decir la verdad Y No sé por qué No sé por qué Bendita razón No sé por qué Bendita razón Entonces Eso es lo que A lo que voy Y amigo Amigo, 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 amigo No me juegue sucio No me juegue sucio No me juegue sucio No me juegue sucio Muérete ya Ay Bendito sea el día En que salió Bueno Entonces eso Como os voy a decir la verdad Pues la verdad La verdad La verdad Yo no me place tanto Subir los videos Grabarlos No es que Quiera meterme aquí todo el día Me gusta más jugar Eh Estar con amigos Y bueno Todo ese rollo Tal vez salir No sé No sé cómo vaya a ser este año Para mí Es el último año de estudio que tengo Tengo que ir a la universidad Tengo que prepararme bien Y toda la vaina Entonces Ahí vamos El canal No lo pienso dejar Tal vez si lo dejo Alguien me hace acuerdo Por ahí Gober ¿Qué es lo que dijiste Que no ibas a dejar el canal? Bueno Y yo Regreso Papo Eh Principalmente porque Tengo un propósito Y es llegar a los mil suscriptores A finalizar este año Lógicamente que si no llego A finalizar este año Los mil A los mil subs Eh Amigo Tú Dejaraste Los hacks Al lado Ven O sea yo no sé ¿Por qué cojones Te instalas hacks? O sea ¿Qué beneficios te da un hack? Ninguno ¿Verdad? Ningún beneficio te da un bendito hack Ninguno 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 Pues Si No creo que lo deje Sinceramente Eh Si es que veo que están dando mucho más apoyo al canal Pues daré yo también mucho más apoyo de mi parte O sea Eso quiere decir Que si el canal tiene más apoyo de su parte Pues yo me hago más activo Depende como vayan ustedes Si ustedes mueren Yo muero Si el canal Tiene más apoyo Yo soy más activo Entonces Va de la mano De ustedes Tal cual No tiene más Me va un poquito lag ahora Por eso no quiero hacer el puente rápido Se nota Se nota lag Y bueno Entonces Como Hombre Como les digo yo Ok amigo A ver A ver A ver Venga Hasta luego Que parecen Que lo son No lo son Ya está O sea Que más quieres saber Y También últimamente Estoy más pegado en GTA Tengo una Crium Y toda esa vaina Hola amigo Hola 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 A ver A ver A ver si te logro dar A ver si te logro dar Porque llevo media vida Aquí Y no 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 te pegaba Y Me gusta bastante el GTA Ya tengo mi play otra vez Estoy viciado a los videojuegos O sea a mi realmente Yo comencé el canal Porque Si hubo gente que me lo pidió No os voy a mentir Hubo gente que me decía Govertirte un canal Tu comentas bien No se que Y toda la vaina Y poco a poco voy aprendiendo Y voy comentando mejor Y bueno Y en fin Pero antes de que Pasara todo eso Yo antes tenía una vida gamer Muy majo O sea Jugaba de todo A la hora que a mi me daban las ganas Y a lo que me plazca Y Y Mucha cosa más Entonces Esa vida gamer Yo la perdí Desde que se fue Mi play Ok Entonces Desde que perdí mi play O sea no lo perdí Simplemente le di a mi primo Y mi primo no me lo devolvía Porque era muy cabrón Y se quedó con mi play Desde que Mi primo tenía el play Yo dejé esa vida gamer Un poquito De lado Y me dediqué más Al micrach puro Pero ahora Retome mi vida gamer Porque tengo mi play Tengo un celular Super bueno Realmente Desde el año pasado El P20 Desde que salió Me lo compré Un celular muy majo Muy bueno Juego ahí Free Fire Juego Fortnite Juego PUBG O sea Y Y no me place Ya grabar tanto Porque Adicional de que No me place Grabar tanto El canal no tiene El mismo apoyo Que tenía al inicio Entonces por eso digo Si yo veo Que el canal Vuelve a retomar Ese apoyo Que tenía al inicio Ese horrendo apoyo Que a mi me daba un placer O sea Ver como crecí De 0 a 300 En tan poco tiempo Ténganlo por seguro Que yo vuelvo a ser activo O sea Yo no dejo así Por así Si yo veo Que el canal Vuelve a tener Ese mismo apoyo Dejo venir Entonces Yo retomo Otra vez O sea Vuelvo a ser Realmente activo Y bueno Ice Ice Tengo resuelto Ladrón Nice Nice Ese negro No es un gangsta Y bueno No sé Qué más decirles No sé Qué más decirles No sé Qué más decirles A ver Primero lo mato a este Y seguimos hablando En la siguiente partida Ok 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 Pero es que Si no te puedo pegar Eh Bueno dale Eh Si no te puedo pegar No es culpa Yo creo que lo están Expectando a este Y no a mí Ok Míralo 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 Hombre 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 Bueno Ya ves Ya ves como va la cosa Aquí con el vato Uy, me acabo de bugear Ahí estamos Ya me desbugeé Todo tranqui Todo tranquilito Como si nadie te hubiera pasado Entonces vamos a reventar el smash Porque la verdad me reventó a mi al inicio Y Hombre Pero como pegas así Osea vaya hits que das Vaya, vaya, vaya benditos hits Vaya benditos hits A ver, a ver, a ver A ver Nah, yo ahorita no te dejo escapar Ni a bala, ni a bala Ni a bala A ver, a ver A ver Come, 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 come Vale, ok, perfecto Lol Como pega el smash, eh Nah, pues me acaba de reventar Chau 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 Y bueno chicos, yo creo que hasta ahí está todo No creo que lo vaya a aumentar más Ni nada de eso, pero hasta ahí está Ya fue, nos vemos en la próxima Adiós